Música Hemos escuchado esta noche algunos ejemplos de cambios radicales en la vida de algunos de los expositores. Algunos de los presentes tuvieron un cambio radical en su vida. Yo tuve un cambio radical en mi vida. Pero antes de hablarles del cambio radical que yo tuve en mi vida, les voy a contar qué hacía yo antes de ese cambio. Fui técnico en electrónica industrial, en automatización y neumática. Cuando esas tecnologías eran nuevas en muchos lugares del país y pocos utilizadas. Trabajaba en Ciudad del Este. Tenía muchos clientes y hacía mantenimiento de muchas industrias. Hasta que un día llegué a mi comunidad, Benjamín Acebal, para hacer un curso de capacitación para instructores de la SNPP que me pidieron incluirme en su lista de capacitadores. En ese momento, al llegar a mi comunidad para realizar este curso, le conocí a un grupo de jóvenes con el que participé en un curso de electricidad. Me propusieron lanzarme en la política. Y yo era siempre apolítico y nunca participé de una reunión política, ni me afilié a ningún partido político y, es más, era uno de los muchos paraguayos que no creía en la política. Hasta que en una reunión alguien preguntó, ¿quién cree que los políticos son corruptos? Yo levanté la mano. ¿Quién cree que es difícil hacer una buena política? Yo levanté la mano. ¿Creen ustedes que alguna vez los políticos van a trabajar en serio y van a hacer bien las cosas y van a utilizar bien los recursos públicos? El que no cree que levante la mano, yo levanté la mano. Y el que hizo esa pregunta dijo, ¿quién de ustedes quieren ser acá políticos? Y nadie levantó la mano. Y seguidamente dijo, el día en que personas como ustedes, que están cansadas y que no creen, no se animen a meterse en la política, la política va a seguir así. La política les necesita a ustedes, el país les necesita a ustedes. Y no sean de los que dicen, no que esto, no que aquello, y no hagan nada, no hacen algo, o no se meten en la política. Me fui esa noche, pensé, y ya dentro de poco me candidaté para intendente de mi comunidad, Benjamín Acebal. Y dejé todo, y allí es donde hice un cambio radical. Años de trabajo, años de experiencia, una cartera de clientes impresionante, un grupo de personas que trabajaban conmigo, dejé y vine en mi comunidad, a 400 casi kilómetros de donde estaba Ciudad del Este, y vine y me metí en la política. Perdí las elecciones en el 2006, como candidato a intendente, metimos cuatro concejales. Perdí las elecciones en el 2008, como candidato a diputado, y en el 2010, fui electo candidato a intendente a través de una alianza. Y muchos me decían, ¿por qué te metes en la política? Y yo le decía, porque las cosas están mal y queremos cambiar. En la radio me decían, ¿cómo te animás a candidatarte si la municipalidad se cae a pedazos? Si hay deudas pendientes de pago, si no se le paga hace diez meses a los funcionarios, no tienen maquinarias, la ciudad está mal en todos los sentidos. No se está transfiriendo hace meses a la caja de eviduaciones y le da una deuda de 400 millones, y en total una deuda de 1.800 millones de guaraníes. Y yo respondí, justamente por eso quiero meterme en la política. ¿Y cómo estaba la ciudad en ese momento? Olvidada, desastrosa. Los ciudadanos no creían en la política, no creían en la institución municipal, no querían pagar impuestos, estaban cansados, no participaban, no hacían muchas cosas que podían hacer. Y encontramos una ciudad así. Cada cuadra, cada manzana, cada barrio, cada compañía, cada camino vecinal estaba así. Con una deuda, con la municipalidad, con una deuda de 1.800 millones de guaraníes sin maquinarias. Asumimos el gobierno municipal, el 20 de diciembre del 2010, con 6 millones de guaraníes en la caja. 6 millones de guaraníes en las cuentas bancarias, con un gasto fijo de 1.160 millones de guaraníes al mes. Y en 10 días, nosotros ya teníamos que pagar salario de diciembre a Guinaldo. Y 6 millones de guaraníes en la cuenta bancaria. ¿Qué hicimos? Llamamos a los grandes contribuyentes, le pedimos, le solicitamos, le rogamos que vengan a pagar. En diciembre pagamos todo el salario de diciembre y el 15 de enero pagamos todo a Guinaldo. Pero, ¿cuál fue el trabajo más importante que hicimos, el mayor logro, la mayor transformación en Benjamín Acebal? Un cambio en la imagen de la ciudad, un cambio en la municipalidad, un cambio en la actitud de la ciudadanía, que hoy día vuelve a creer en la municipalidad. Sin recursos, ¿qué hicimos? Y como decía Jaime Lerner, el eje intendente de Curitiba, la creatividad emerge cuando se le quita dos ceros al presupuesto. Salimos a trabajar con los jornaleros, con palas, con asadas, con las pocas asadas que nos dejaron. Había tantos problemas que nos preguntábamos por dónde empezar, y la respuesta era obvia. En cualquier lugar y de cualquier forma. No había tanto que elegir, porque en todos los lugares había cosas por hacer. Y consideramos el trabajo que hacíamos, que parecía de hormiga, y era de hormiga, consideramos cómo realizar y echar unas gotas de agua de tinta negra sobre una mesa blanca. Un día aquí haciendo un trabajito, otro día allá, otro día aquí. A la tarde nos trasladábamos en otros lugares con un equipo de jornaleros motivados, comprometidos, al que le acompañaba personalmente, y estábamos allí con la gente, transmitiéndole nuestra visión de futuro. Dentro de poco esa mesa blanca estaba siendo más negra que blanca. Y podemos decir, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia una persona? Cambia desde adentro hacia afuera, pero también puede cambiar de afuera hacia adentro. Si nosotros mejoramos o transformamos el entorno donde vive una persona, ese entorno va a influir en esa persona para que también quiera hacer algo por el entorno. Se va a acostumbrar a la limpieza, al orden. Y como me decía una hermana Carmela, de una escuela donde hay varios niños indígenas, cuando entramos y vimos los pisos de cerámica esmaltada, cielo raso, baño con azulejos, blanco impecable, toallas blancas, todos niños indígenas tocando violín, instrumentos, y estudiando como en una escuela privada de primer nivel de la capital, nos dijo ella, ¿cómo le vamos a pedir a los niños indígenas que sean como personas civilizadas si le damos un ambiente que no es para civilizados? Entonces empezamos a transformar el ambiente, los barrios, las zonas, cada día en algo, hasta que cuando tuvimos recursos, después de poco tiempo, porque la gente vio, recaudamos, administramos bien, empezamos a hacer más cosas. Ya con maquinarias alquiladas, compradas por la municipalidad, con reparaciones de calle, alcantarillado, construcción de sistema de desagüe pluvial, comprando más de 10.000 toneladas de ripio y alquilando maquinaria sin parar. Hoy día todas las calles están totalmente enripiadas, transformadas, tenemos veredas, estamos regularizando toda la zona urbana. Y hoy día podemos decir que Benjamín Aceval es así. Con calles asfaltadas, con calles enripiadas, estamos teniendo el vertedero, uno de los vertederos, prácticamente único en su tipo, de la zona de todo el Bajo Chaco, de la región occidental, con licencia ambiental, ecológico, que estamos trabajando, reciclando la basura, estamos realizando alianza con instituciones públicas, privadas, y lo que más queremos resaltar es, hoy día la municipalidad de Benjamín Aceval tiene casi 2.000 millones de guaraníes en las cuentas bancarias, tenemos maquinaria, no estamos debiendo salarios ni un solo mes, con ningún tipo de atraso desde que asumimos el gobierno municipal, la caja de jubilación está al día, transferimos a Hacienda el 15% del impuesto inmobiliario, el 15% a la gobernación, estamos pagando todos nuestros compromisos, se está pagando hora extra, bonificación, y estamos haciendo muchas cosas por la comunidad. Muchas veces queremos que el mundo cambie, y queremos cambiar el mundo desde donde estamos, pero el mundo es muy grande. A veces queremos cambiar cosas de otros países de Sudamérica, pero Sudamérica es muy grande, o queremos cambiar algunos lugares del Paraguay, pero Paraguay es muy grande. Entonces tenemos que pensar en nuestra comunidad, que ya es más pequeña, pero sigue siendo grande, y podemos también pensar en cambiar nuestro barrio, pero a veces el tiempo, el compromiso, y el barrio es muy grande, entonces tenemos que pensar en cambiar nuestra manzana. Si nuestra manzana es muy grande, simplemente tenemos que cambiar esos 20 metros de frente que tenemos en nuestra casa, nuestro entorno inmediato. Y si todos hacemos eso, donde estemos, y la municipalidad colabora, coopera, y hace su parte de manera transparente, honesta, utilizando los recursos en base a las prioridades, dentro de un plan y una visión de futuro, las cosas van a mejorar. El gobierno local es una de las instituciones que está más cerca de la ciudadanía, y la que tiene que brindar respuesta más inmediata a las necesidades. Creemos que se puede mejorar las cosas, queremos demostrar que las cosas se pueden cambiar, hay muchos desafíos, y muchos dicen no van a poder, y muchos dijeron no van a poder, hoy día estamos demostrando que se puede utilizar bien la cosa pública. Yo creo que en esta época en la que la ciudadanía clama mucha transparencia, compromiso, honestidad, sobre todo determinación y sacrificio, de sus autoridades, nosotros queremos tratar de demostrar que se puede para que la ciudadanía vuelva a recuperar la confianza en las instituciones públicas, y sobre todo también que levante la autoestima como ciudadano paraguayo. Vamos a seguir trabajando, estamos a mitad de periodo de nuestra gestión municipal, hay mucho por hacer, estamos con funcionarios municipales muy motivados, comprometidos, con sentido de pertenencia, también la junta municipal está acompañando este trabajo, y queremos dar, como fue nuestro elogán de la campaña, queremos dar un paso al futuro y crear un cimiento para los que vengan después y puedan seguir arriba a la construcción de nuestra comunidad Benjamín Acebal. Estamos con las puertas abiertas, ojalá algún día puedan visitar, y aquí también hay, hay personas con ideas creativas, ONGs, fundaciones, universidades, como se están acercando a nosotros, también les pedimos que se nos acerque, solos no vamos a poder, creemos que es importante también la cooperación de la ciudadanía y de las mentes de los paraguayos para que nos ayude. Es posible y queremos demostrar, creemos que dentro de poco vamos a dar algunos proyectos como un mirador ecológico, una biblioteca pública, un pequeño anfiteatro, ciclovías, el vertedero va a ser modernizado, compramos un terreno para una biblioteca pública, un centro cultural, estamos adquiriendo más maquinarias y se puede. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos